Música Ya está ya con nosotros el Dr. César Sea, él es defensor del pueblo acá en la coordinación zonal número 6 para las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Dr. Sea, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues hace muy pocos días se llevó a cabo un proceso de disculpas públicas desde la Defensoría del Pueblo para casos emblemásticos. Uno de ellos fue los 10 de Luluncoto, estos jóvenes que fueron detenidos y acusados inicialmente de terrorismo, aunque posteriormente esa figura cambió. También una disculpa a periodistas y medios de comunicación. Y esta fue una convocatoria que se hizo desde la Defensoría del Pueblo. Buenos días, licenciada Encalada. Un saludo a los amigos y amigas que escuchan las ondas y la noticiero de las Azuayas. Sí, efectivamente, como ya es conocimiento público, el día lunes la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo, convocó a algunas organizaciones, entre eso a los 10 de Luluncoto, a los días unidos, y a algunos periodistas y al público en general para hacer y presentar una disculpa pública institucional, que si bien no es la causada por la gestión de la doctora Benavides, pero efectivamente fue problema de una, por decirlo menos, falta de acción diligente por parte de la Defensoría del Pueblo en el periodo anterior, que conllevó a la vulneración de derechos constitucionales de diferentes grupos y dentro de estos como algo digno de destacar, como un ejemplo, como algo emblemático, en la situación de los 10 de Luluncoto, el grupo colectivo de los días unidos, y periodistas, sin descartar que existen otros casos que este momento todavía están judicializados, como el caso de los Aragur, y una serie de circunstancias que se dieron. Bueno, usted recordará, licenciada, que la Defensoría del Pueblo, a contrario de lo que se esperaría en un momento, presentó medidas cautelares en contra de publicaciones, específicamente Cabo de Villa, cuando él quiso hacer su publicación, que un poco iba contra los intereses y las políticas del anterior gobierno en torno a las concesiones para explotación, el Diasuní, pues en forma oficiosa, y ahí sí muy diligente, se interpuso medidas cautelares para evitar que salga a la luz pública. ¿Esto es una forma de avanzar en la restitución de derechos, derechos que en el régimen anterior fueron vulnerados? Bueno, sí en parte, pero fundamentalmente es dejar aclarado cuál va a ser el rol, o cuál debe ser el rol de la Defensoría del Pueblo. Al igual que lo han hecho en instituciones como el mismo Vaticano, aunque tardíamente en algunos casos ha tenido que reconocer los errores que ha cometido en la historia de la humanidad, el Vaticano y los diferentes papas que no actuaron y no se pronunciaron de debida forma, eso hace que el Vaticano, y en este caso la Defensoría del Pueblo, a futuro ya no vuelva a cometer, por lo menos ya tenga sentado unas bases ciertas para no volver a caer en ese mismo enteguismo como cayó la Defensoría del Pueblo, que en vez de defender los derechos de las grandes mayorías de la ciudadanía, en estos casos concretos, desde Luluncoto, etc., se convirtieron en agentes oficiosos en defensa de los intereses del Estado. Y yo no creo, yo no quisiera satanizar exclusivamente a la Defensoría del Pueblo en su gestión anterior, sino creo, como usted conoce, licenciada, que esto fue una situación generalizada en el país. Todas las instituciones del Estado, por unas maniobras muy maquiavélicas, fueron cooptadas por el gobierno anterior, y se perdió la independencia de las funciones que debió existir, y por lo tanto, pues, todo funcionario público tenía que estar sujeto a las disposiciones y a veces a las apetencias que se decían los días sábados para actuar, so pena de que se quede sin trabajo. Y hasta cierto punto, pues, bueno, más allá de la dignidad que a veces tiene que irse por encima de las necesidades hasta de la familia, pero los funcionarios lo que preveían era evitar sanciones que les dejen sin sustento para sus casas, y por eso se mantuvieron en los puestos. Ahora, doctor, una de las peticiones, más allá de este pedido público de disculpas, tenía que ver, en el caso de Yasunidos específicamente, el de que se vuelva a considerar el pedido de consulta popular que hizo esta organización hace algún tiempo para consultarle justamente a los ecuatorianos, a las ecuatorianas en torno a la intervención o no en el Yasuní. Recordamos que las firmas que ellos presentaron no fueron acogidas o no se dio paso desde el Consejo Nacional Electoral para proceder. Ahora hay un pedido de la Defensoría del Pueblo para avanzar nuevamente en esta propuesta. ¿Cierto es eso? Y desde ese punto de vista, evidentemente, lo que se trata es de reparar ese daño causado. O sea, que se vuelva a hacer el reconteo y se promueva una consulta popular, que eso fue el interés del colectivo Yasunidos, y que en ese momento el CNE no dio paso y tiró un hitajo todo un trabajo y una aspiración de un gran sector de la población ecuatoriana, fue desdeñada y se quedó así, simplemente con una decisión de este colectivo, Consejo Nacional Electoral, se dejó insusistente la posibilidad de que el soberano se pronuncie. Eso es una más de las expresiones de la falta de una real democracia que se vivió en mucho tiempo y que lamentablemente la Defensoría del Pueblo por lo menos cayó, omitió pronunciarse y tomar acciones específicas. En el caso concreto, nosotros vivimos acá en el Azuay una total inoperancia o falta de diligencia en el caso de Turi, de la cárcel de Turi de mayo de 2016, no se hizo absolutamente nada. Yo recuerdo haber tenido algunas conversaciones con funcionarios de la Defensoría y le decía que habían hecho, le decían que el mecanismo de prevención contra la tortura, que es una instancia que tiene competencia la Defensoría del Pueblo, no había venido luego de tres meses porque se le había cancelado dos veces el avión acá. A mí me parecía chistoso, por decirlo menos, y yo dije, pues oiga, si hubiese venido en burro, hubiese ido y vuelto aquí unas cinco veces. Unas cinco veces. Entonces, esa falta de diligencia demostró que lo que se pretendía es simplemente que las cosas que le perjudicaban la imagen del anterior gobierno no salgan a la luz. No es posible que todas, casi todas las quejas que se presentaban de los diferentes ministerios en las diferentes instancias de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo no se daban trámites, simplemente se les receptaban en el mejor de los casos y se enviaban a Quito. Y Quito era el lugar donde se archivaban todos los procesos. Entonces, aparentemente, en Ecuador se vivía una paz, una tranquilidad, nadie se quejaba, todos estaban conformes. Y claro que ya después ya no se presentaron más quejas porque cayó un desprestigio en la Defensoría del Pueblo en términos de que no daba paso a dar soluciones a las necesidades. Ya se perdió la confianza. Exactamente. Por otro tema, doctor, en estos días se están analizando al interior de la Asamblea Nacional las reformas a la Ley de Comunicación y uno de los temas que lo más probable es que se apruebe es la eliminación de la Superintendencia de Comunicación y se ha indicado que frente a la eliminación de este organismo estas competencias pasarían, gran parte de ellas, a la Defensoría del Pueblo. Nos preguntamos ahí cómo va a funcionar eso. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo, desde un inicio, la doctora Benavides dijo que no es correcto. Primero, tenemos demasiadas competencias y muy poco personal como para dar cobertura a todas las necesidades. Pero quizás la gente de la Supercom pasaría a la Defensoría del Pueblo. Pero el papel de la Defensoría del Pueblo no es un papel sancionador. Para nada. En ninguna de las competencias de la Defensoría del Pueblo se da la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo sea un ente sancionador. Y al pasar a ser el ente supletorio de la Supercom, tendríamos que nosotros imponer sanciones frente a quienes? A los medios de comunicación. O sea, ese no es nuestro rol. Ese es el rol de jueces. Nosotros a lo sumo lo que tenemos que hacer es... Hay una normativa jurídica, además que ya podría utilizarse o aplicarse frente a alguien que considere que una información, una noticia es falsa o que se sintió ofendido o que hubo alguna calumnia a través de algún medio de comunicación desde algún periodista. Es decir, existe normativa que permite controlar y sancionar este tipo de hechos. Eliminando, abstrayéndonos de esta ley de comunicación y de la Supercom, claro que existen las instancias judiciales y siempre existieron las posibilidades en el campo penal, en el campo civil, en muchos campos, dependiendo de las circunstancias que las necesidades obliguen para activarlas en defensa de los intereses de la ciudadanía. Pero esta competencia de que nosotros nos convirtamos en el Supercom, por no decir como irónicamente, el Supercam de la información, que es un total desatino si es que eso sucedería. En el plano personal yo me resistiría, en la Defensoría del Pueblo, como la defensor ha dicho, a asumir este rol, porque no es competencia la Defensoría del Pueblo. Ahora quizás le estamos viendo el lado negativo, el lado punitivo, el lado sancionatorio, que es un poco lo que ejerció la Superintendencia de Comunicación e Información, la Supercom. Pero si le vemos del otro lado, ¿qué pasarían estas funciones a la Defensoría del Pueblo, pero más bien para promover derechos, para fortalecer las libertades, la libertad de expresión? Es decir, viéndole el lado positivo. Pero es que siempre estamos con esa posibilidad, hemos tenido las posibilidades de acuerdo a las acciones jurisdiccionales que nosotros podemos interponer. Defender los derechos de la ciudadanía, frente a quién? Al que esté transgrediendo los derechos a la libertad de expresión. Pero esto lo tendríamos que hacer frente al juez. Nosotros seremos siempre los que tutelemos los derechos, pero no los que estemos vigilantes ni llamando la atención a tal o cual medio de comunicación. Eso se desnaturaliza definitivamente la real dimensión y competencias de la Defensoría del Pueblo. Si bien es cierto que se nos permita que nosotros promovamos la libertad de expresión, eso de hecho lo tenemos como un proceso educativo en materia de derechos humanos, es la competencia de la Defensoría del Pueblo. Lo que pasa es que parece que muy, un poco medio apresuradamente, se puso en estas reformas a la ley de comunicación esta posibilidad. Yo creo que con la intervención que ha tenido la doctora Gina Benavides a nivel de la Asamblea Nacional, los asambleístas van a ver que esto no es pertinente, que eso no tiene sentido en ningún país del mundo y menos puede ser en el Ecuador, de esta excepción que desnaturaliza definitivamente el papel y el rol de la Defensoría del Pueblo. Bien, queremos agradecer al doctor César Sea por habernos acompañado y dialogado con nosotros en esta mañana. Gracias por ver el video.